Y las epidemias diversas a lo largo de centenas de años demuestran que no es factible, ojalá lo fuera, pero no es factible, no es posible detener una enfermedad epidémica, sino no existirían las epidemias. Pero lo que sí es posible es mitigarla y mitigarla quiere decir reducirla, achicarla, bajarla, atenuarla, minimizarla, hacerla menos impactante. Esta es la curva de la Ciudad de México, del Valle de México, no es de todo el país. Y aquí está, ahora sí, números reales de casos, el tiempo, los casos. Tres elementos de información. En la curva roja está la predicción. Esta predicción es la que hicieron los grupos científicos de matemáticos coordinados por el Conacyt hace varias semanas, hace varias semanas, cuando todavía no se conocían todos estos casos e hicieron esta predicción. Y la hicieron con base en los primeros casos que se presentaron en el intervalo de 10 días, antes de que viniera el punto de inflexión. Y después, con un modelo matemático de transmisión, pudieron predecir que esto es lo que habría ocurrido. La curva verde es también una predicción que hicieron los mismos grupos académicos el mismo día. Y dijeron, esto es lo que habría pasado sin intervenciones, esto es lo que pasará, dado que empezaron las intervenciones. Y para hacer esta predicción, además del modelo matemático, utilizaron los datos posteriores al 22 de marzo, que está por aquí, y es este segmento de datos. Íbamos más o menos aquí, cuando hicieron la predicción y dijeron, eso es lo que va a pasar. Finalmente, las barras amarillas es lo que ha estado pasando. Cuando se hizo la predicción, esto de aquí para acá ya había ocurrido, pero esto de aquí para acá no había ocurrido. Esto lo hemos visto posterior a la predicción. Y las predicciones de lo que está ocurriendo y ocurrirá en los siguientes días y semanas, se actualiza periódicamente, precisamente para tener un reconocimiento más claro, dado lo que va ocurriendo, lo que va a ocurrir después. Ayer por la noche nos entregaron la nueva predicción, que es ligeramente menor a lo que habíamos tenido el 29 de abril y el 22 de abril. Sin intervenciones, tendríamos el ACME, el punto máximo, lo hubiéramos tenido el 2 de abril. Un pico muy temprano, hemos ganado tiempo, objetivo uno. La predicción es que lo tendremos el 8 de mayo. Y estoy consciente que yo previamente dije 6 de mayo. Al actualizar la predicción, se ve todavía una ganancia adicional, porque se pasó del 6 al 8. Y para pasar del 6 al 8, necesariamente esta curva es aún más plana de lo que se predijo el 29 de abril. Lo segundo, los casos acumulados en los 61 días desde el primer caso, el 28 de febrero, es decir, la suma de todas estas barras amarillas desde aquí hacia atrás, son sin intervenciones 38 mil 773. En 61 días lo que habría ocurrido en esta curva roja. En verde, lo que habría ocurrido en 61 días, todo es a 61 días, desde el primer caso, con intervenciones. Y es la predicción. El 30 de marzo, aquí por la mañana, mostré estas gráficas y lo que dije es, predicen los académicos, expertos en matemáticas, que tendremos esta curva más pequeña. Pero ahora se constata con los datos observados, donde tenemos 10 mil 263 casos, que representa el 26 por ciento, no el 29, sino el 26 de esta cantidad que hubieran ocurrido si no hubiéramos hecho las intervenciones. Esto es en el momento de cumbre de la epidemia y esto representa una disminución total de 74 por ciento. ¿Hasta dónde vamos? Ojo, estas barras respecto a esa curva roja, ¿hasta dónde vamos? Si seguimos por ese comportamiento y con esto termino, tendremos una curva que será probablemente alrededor de esto, esta mañana dije 60 a 75 por ciento, porque recordaba los números, esto lo acabamos de recalcular hoy y tenemos 74 por ciento de reducción. Termino diciendo dos cosas. Entonces, aplanar la curva, como dije esta misma mañana, no quiere decir desaparecer la epidemia. Quien piense eso, desde luego tiene una muy legítima aspiración de modificar la realidad, lo cual lo celebro, pero tiene también un elemento que no está basado en la realidad, que es las epidemias no se pueden parar de un día para otro. Y lo segundo es que esto ocurrirá, esta reducción se mantendrá por el resto del periodo epidémico si y sólo si nos quedamos en casa. Así que quédate en casa, porque si tú te quedas en casa, si todos nos quedamos en casa la mayor parte del tiempo posible, nos mantendremos en esta curva y no en esta curva. Gracias por ver el video.